Hola, buenos días, ¿cómo están? Ya vine a despertar a Omar. Bienvenidos a nuestro lunes. Ten, Omarcito, ya, a tu camisa, pantalón, corre. Ya está, ¿eh? Te cambias zapatos. Ok. Dani, Dani, unos días. Ya papi. Dani. Ya ido. Te cambias, ¿eh? Buenos días. La verdad no me quería levantar. Hace mucho frío. Y luego queda uno cansado cuando hace cosas, ¿verdad? Como lo de ayer. Queda uno así con... Pero bueno. Ya estamos de pie. Voy a... Híjole. Voy a tener que ir a la tienda, chicas. Y chicos, tengo pan. Más no... No tengo jamón. Y ayer se acabó el bistec. Sí. Bueno, les voy a empezar a preparar el lunch. Ni idea tengo de qué van a llevar. Y ayer se acabó el bistec. Y ayer, más no... Y ayer, más que 10b wrap. Así. Y ayer. Y ayer su súper camino. Y ayer yo voy a apelar... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, chicas y chicos, ya dejé a los niños en la escuela. ya voy a la casa voy a preparar el desayuno así es que voy a pasar a la tienda porque no tengo blanquillos, les iba a decir no tengo pero se va a oír muy chistoso así es que producto de gallina no traigo, no hay en la casa así es que voy a pasar por unos a la tienda para hacerme mi desayuno y se van a preguntar por qué a mis hijos les mandé diferente proteína bueno, pues resulta que a Dani le encantan las alitas y como tenía de ayer que se hizo la carnita asada, dije bueno le voy a mandar alitas, arroz y pepinos a Omar no le mandé pepinos porque no es amante de las verduras ni siquiera del pepino ni el aguacate, ni nada que se le parezca entonces pues dije para qué le mando pepinos si no se lo va a comer le mandé arroz y longaniza porque resulta que Omarcito no es como que amante del pollo no es mucho de su agrado si le mando pollo rostizado no le gusta si le mando algún tipo de bistec verdad, o proteína de res, de puerco tampoco no sé si se le hace muy dura la carne de repente la cuestión es de que lo que sí le puedo mandar así que él sé que se lo va a comer es la milanesa de pollo pero no la de res entonces como ahorita pues no contaba con pollo dije tengo longaniza y a él le encanta la longaniza entonces a él le mandé trocitos de longaniza con su pan y su arroz y a Dani como les digo alitas y Dani es al contrario como que la longaniza hubo un tiempo en el que le gustaba ahora ya casi no por la grasa como que de repente se asquea y ya no quiere pero las alitas fascinado entonces a él sí le mandé alitas sus pepinos y su arroz entonces pues sí esa es la razón por la cual mandé diferentes proteínas porque pues hay veces que sí les gusta hay veces que no pero bueno y yo ahorita pues voy a traer otra proteína verdad este voy a pasar por blanquillos para hacerme el desayuno y posteriormente ponerme a lavar porque por lo regular lavo los lunes entonces tengo ropa que doblar o sea que voy a descolgar ropa que voy a meter a lavar bueno chicas pues ya llegué a la casa de hecho ya preparé el desayuno este hice un café con leche esta es un café más a base de agua que de leche o sea mi taza no es de leche toda entera y luego el café no es de agua primero y un chorrito de leche este posteriormente por acá de la longaniza que le sobró a Omarcito me hice huevo con longaniza le puse tantito cilantro un cuarto de aguacate y mis verduras este así asaditas es coliflor brócoli zanahoria y elote y pues si este es mi desayuno sin pan sin nada tortilla nada 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 aquí ya tengo cubierta pues mi alimentación verdad mi proteína mis vegetales y mis grasas y este y pues si esto es lo que yo voy a desayunar ahorita les sigo platicando un poquito sobre esto bueno pues si como les comentaba ya está mi desayuno este me voy a aplicar esta semana chicas no para bajar simplemente para mantenerme pero si me refiero en el sentido de no pecar algún día de la semana con otra comida que no sea dentro de mi alimentación porque porque me quiero dar ese gusto el día 24 sea la semana que entras de aquí al 24 a comer saludable lo más que se pueda y ya el el 24 ahora sí comer y probar de todo porque pues estoy segura que entre las ensaladitas los postres y todo eso pues me voy a sentir culpable ¿no? el comer de todo y y estar pecando últimamente ¿no? porque es diciembre pero no bueno a mi desayuno lo que yo sí les agrego y que sí les voy a recomendar chicas que todos los días todos los días se tomen un vaso de agua ya sea grande o un vaso y medio este de agua tibia muchos recomiendan ponerle gotas de limón que para quemar la grasa y cosas así ¿no? bueno simplemente tómense un vaso de agua tibia al tiempo como ustedes quieran pero que sea un vaso antes de cada alimento ok por la mañana ahorita en ayunas se toman un vaso al ratito a la hora de la comida otro vaso antes de comer y en la cena otro vaso de agua ¿por qué? porque nos va a ayudar a la digestión entonces aquí está ya mi vasito y es un vaso grande no es un vaso de cristal de los pequeños ¿no? este vaso regular bueno aparte de eso ¿verdad? de 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 tomar un vaso de agua para la digestión también nos va a ayudar a saciar un poquito más el hambre ¿qué quiere decir? que cuando ustedes empiecen a probar lo que yo tengo ya por acá o sea que ya hayan preparado su desayuno va a llegar el punto en el que se van a llenar entonces va a hacer que su cuerpo ya no pida más más que lo que está ahí ¿ok? entonces es por eso que se toma también el agua para que haya una saciedad al momento de desayunar o de comer y no seguir comiendo y comiendo o repetir dobles platos entonces para eso es también el vasito de agua chicas y pues ya si le quieren agregar limón bueno si ya es a gusto de cada quien o si quieren hacerse un té de jengibre igual yo procuro pues hacerme mi agua tomarme mi agua y luego pues hacerme el café o tomarse el té que deseen bueno chicas pues provechito yo ya estoy desayunando pero les quería comentar como ustedes ya están viendo los blogs del mes de noviembre este por ahí bueno haciendo mención ahorita aquí en este momento han de recordar que les comenté que la hermana de mi amiga que es nutrióloga vino y me hizo una práctica y en la práctica consistía en hacernos de comer y este y obviamente ofrecer algo yo dije pues tal vez un plan de alimentación cosa que pues decía yo pero pues yo ya no lo requiero porque ya perdí peso según pensando yo en su carrera pero la cuestión es de que ella se metió a trabajar donde venden artículos de cocina verdad y no cualquier tipo de artículos sino cazuelas ollas para cocinar pero de cierta marca entonces obviamente esta marca o estos vajillas porque es una vajilla es carísima carísima por el material en el que está hecho etcétera etcétera bueno pues yo agarré una vajilla de siete piezas el cual pues voy a ir pagando mes con mes mi esposo me ayudó con el enganche entonces este bueno eso es lo que ella nos ofreció y no estoy segura este ya pues en ese video del mes de noviembre les comentaba que luego les decía el chisme verdad a que venía si a un plan alimenticio pero no yo pensé que era eso no como sabes que te ofrezco una dieta o una alimentación balanceada ya saben porque pues es nutrióloga pero no nos ofreció este una vajilla de la marca del royal prestige y bueno la cuestión es de que creo que mañana o el miércoles viene nuevamente me va a curar las ollas y nos va a hacer este un volteado de piña y no recuerdo algo de res y un arroz entonces este pues bueno les comentaba porque igual en los próximos días voy a grabar un poquito a ver si se deja y este y si o ya después les muestro lo que se cocinó con con lo que ya nos vendió porque ya llegó en la semana de la fiesta de andrea empezó a llegar la batería y posteriormente por la compra la agarré como de tipo promoción porque me dieron una de obsequio este entonces pues bueno ya llegó también la otra que es una ay no recuerdo si es cazuela o ya de 5 litros para hacer caldos entonces este pues si es a lo que va a venir en los próximos días a cocinar y a curar las cazuelas entonces ese era el chisme chicas de las de bueno de la hermana de mi amiga y este y pues si ahorita como les digo termino de desayunar voy a editar el blog que sigue después de la compra del vestido de andrea es un vídeo un poco difícil porque es volver a ver todo lo que vivimos en esa semana y es algo triste sin embargo pues bueno se los voy a compartir a tener y posteriormente espero ya sea el vídeo de la fiesta de andreas es que no se me desesperen ya voy a llegar a esa parte estoy trabajando en eso y espero hacerlo lo más rápido o sea son las 9 de la mañana espero de aquí a mediodía ya esté para que yo empiece a ver qué voy a hacer de comer porque bueno hay arroz y hay carne de ayer hay nopalitos o sea si podríamos almorzar de eso bueno no almorzar comer comer porque es una comida y estaría viendo para en la tarde verdad qué voy a hacer de cena pues ya son las 11 de la mañana bien rápido yo ya me vine a acostar porque primero hace frío tengo frío este me quiero meter a bañar pero ahorita voy a cambiar a andrea también nada más que ya se vino a acostar miren ya desayuno ya desayuno pero como mi computadora se estaba quedando sin batería subí a conectarla y dije ay me voy a acostar un ratito aparte tengo sueño este anoche me dormí un poquito tarde y luego me levanté temprano este entonces pues siendo como que ay todavía no recargo ya saben la flojera de los lunes y este a las 12 y media va a venir una amiga que quiere que le ayude a hacer una falda no estoy no estoy muy segura si un tutu o una falda para bailar o algo así para su niña porque están en lo de los festivales de navidad entonces este si quiere que se la arme para el 19 o sea ya casi a unos días y mi amiga pati también me había encargado un disfraz pero pues ya después se arrepintió y me dijo que ya lo había mandado a hacer entonces este yo creo que como me vio cansada con lo de la fiesta de Andrea habrá dicho no pues mejor este que se relaje no pero este no lo hubiera yo sacado sin problema nada más que pues este ya ya sabe que trabajo sobre presión pero pues ya no me no me quiso dar el trabajo mi amiga y pues bueno este nada más tendría este pedido el de la falda de mi otra amiga entonces este pues si a las 12 y media viene bueno pues me acabo de salir de bañar ya cambié Andrea ya está allá abajo mi prima también ya está allá abajo está un poquito tirado les digo que nos acusamos me eché colágeno ok ya se está oreando casi casi y acaba de llegar mi amiga Lulu que les comentaba que quería que le hiciera lo de la falda voy a ir a checarlo bueno pues ya metí aquí al horno una costilla por acá tengo nopalitos sobraron esos pero ahorita con estos pues ya nada más que se cozan los revuelvo ya corté aquí longaniza hasta la voy a poner a dorar y ya tengo calentado el arroz nada más que esté la costillita para comer esto es lo que va a comer Andrea huevito con arroz ella no quiere longaniza ni cistorra y acabo de hacer otro guacamole porque el de ayer se terminó así es que pues ya vamos a comer bueno chicas me di un baño y no me bueno no me dio tiempo de arreglarme es que salí de bañar y llegó mi amiga la que les había comentado de la falda entonces así como se fue me puse a cocinar ya vieron ahorita dejé a mi prima y a Andrea comiendo voy por los niños y ya regresando pues ya como yo con ellos verdad lo que sí ya me tomé fue mi vaso de agua ya se procuren tomarlo no sé unos 20 minutos antes de comer para cuando comen ya no sientan tanta hambre entonces la porción que se sirven va a ser bien o sea va a estar bien ya no va a ser que repitan doble plato o que coman de más entonces sí yo ya me tomé mi agüita en lo que voy y regreso pues ya como de hecho dejé mi plato servido porque creí que sí me daba tiempo de comer pero no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mi esposo también ya no tarda en llegar. Quedó que a 5, 10, 5 y cuarto a más tardar está aquí para irnos. Lo que pasa es que es hasta Naucalpan. Entonces, pues sí está un poquito retirado y no me quiero ir sola. Entonces, quedó que me iba a acompañar. Entonces ya viene en camino, pero me voy a arreglar porque ya van a ser casi las 5. Entonces, espero alistarme rápido para irme a mi consulta. Tengo una consulta, ya luego les platicaré de qué. Pero tengo una consulta. Entonces, pues sí me quiero ir presentable. Y pues, como les digo, mi prima va y viene. Y así como llegue, pues ya nos vamos nosotros. Lo bueno es que ya están comidos los niños. Espero regresar para la hora de la cena. Este, porque mi consulta la tengo a las 6.45. De 6.45 a 7.45. Entonces, pues sí. Nos vamos a ir con tiempo para que no nos agarren las prisas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas, voy llegando. Mi esposo fue a dejar a mi prima. Miren, Kim ya está dormida. Ya se quedó dormida, Andrea. Ahora voy a ver aquellos monitos también, a ver si ya se durmieron. Y bueno, les cuento que tuve una cita con el doctor porque me van a realizar una cirugía. Entonces, pues sí fui a la valoración. Ya saben qué estudios me van a pedir. Y bueno, ya fui y regresé. Este, mi esposo, pues como les digo, me llevó. Nos fuimos ya, como aquí horas, como 5 y 10. Y llegamos hasta las 7 y cacho el tráfico estaba horrible. Tremendamente horrible. Y bueno, al menos me atendió el doctor. Ya después de que terminó sus consultas que tenía programadas. Ya me dijo la asistente que sí me quería esperar, pues que sí me atendía. Pero después de las siguientes, porque pues mi hora ya había pasado. Entonces, pues bueno, ya pasé. Este, vamos llegando. Van a ser las 11 de la noche. Y bueno, como sobró de la mañanita, longaniza, costillita. Igual y pongo a hacer unas alitas también. Este, bueno, en mi caso por el pollo. Porque las carnes rojas ya es muy pesado para mí. Entonces, prefiero mejor las alitas. Y este, igual hago verduritas al vapor para mí. Y ya a mi esposo le sirvo arroz. Y este, y le empiezo a calentar. Entonces, pues sí chicas, como ven. A eso fui. A mi valoración. Y este, y a que me programaran. Ok, entonces pues bueno. Ahorita vamos a subir a la niña. Voy a checar que los niños estén acostados. De todas maneras, creo que mañana no van a ir. Bueno, les comento. Dani, el día de ayer que le festejamos su cumpleaños. Andaba en el patín. Ahí en la calle. Entonces, dice mi esposo que se chocó con un carro estacionado. Y se raspó la rodilla. Y se pegó. Entonces, tiene hinchadísimo el pie. Lo tiene bastante hinchado. Entonces, le cuesta caminar. Y era lo que le comentaba yo a mi esposo ese rato. Que igual y no lo llevaba mañana a la escuela. Por lo mismo de que sigue hinchado su pie. Entonces, este, si sigue. Ahorita voy a subir a darle medicina. Le voy a dar medicamento. Le voy a untar pomada. Le voy a poner árnica para que se desinflame un poquito. Y si veo que para mañana sigue igual. No sé. O sea, de todas formas no voy a ir a la escuela. Pero no sé. Como para mediodía. Si sigue igual lo voy a llevar con el huesero. Para que le jale los tendones. Porque si se le hincho su rodilla. Está muy fea. Entonces, le digo. Pero. Es que se trepa al patín eléctrico. Y le mete la velocidad que él quiere. Entonces, se fue y se escapó en un carro. Y le digo. Ay, bueno. Entonces, si yo te voy a empezar a calentar esto. Porque mi esposo viene con hambre. Y pues yo también. No se crean. Pero no hacemos a las 5. Y son las casi 11 de la noche. Y son las 6 de la noche. Ni nada de comer. Este. Ya son las 12 de la noche. Y ya bajé la ropa. Ya nada más voy a poner. Este. El automático de la lavadora. Para dejar una tanda. Y que mañana. Pues ya nada más la saque. Hay mucho. Eso sí. Cobijas, almohadas. Que lavar. Bastantes. Entonces, este. Creo que eso sería. Para mañana. Hoy yo creo ya no doblo ropa. Ya nada más la bajé. Para que mañana temprano. Pero este. Sobre todo porque nos cansó. El trayecto, ¿verdad? De ir a la cita que tenía. Entonces, este. Ya llegamos así como que. Un poquito cansados por el tráfico. Y este. Como les digo. Voy a programar una tanda de ropa. Y ya nada más la saco mañana. Y ya este. Continúo lavando. Ok. Ya no lo hice ayer ni hoy. Pero bueno. Este. Salen cosas y. De repente pues no. Entonces pues sí. Voy a programar la lavadora. Y ya ahorita bajo. A quitarme el maquillaje. Y a dormir chicas. La tanda de ropa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!